Beto Alfa Noticias Se llevó a cabo esta marcha feminista de las mujeres el día de ayer en la Ciudad de México Ya que muchas mujeres fueron en apoyo de esta marcha En apoyo de una verdadera causa justa Sin apoyar el aborto Miles de mujeres fueron solamente a marchar por la violencia en nuestro país Miles de mujeres fueron en paz Con la intención únicamente de marchar, de levantar la voz Y ya hemos visto en videos anteriores Amigos, lo que pasó el día de ayer con estos grupos de choque Con estas mujeres y hombres encapuchados Entre las manifestantes Compañero Verde encapuchados ¿Cómo aventaron estas famosas bombas Molotov? En pleno Zócalo, señores ¿Cuándo? ¿Cuándo en su vida, mexicanos? ¿Habían visto que en pleno Zócalo? A plena luz del día, medio día Gente empezara a aportar bombas Molotov ¿Cómo es posible, señores? Pero ahí sí, el gobierno da abrazos y no balazos El gobierno no hace nada El gobierno no mueve ni un dedo para esto Y se preguntarán ¿Por qué el gobierno no hace nada? ¿No hace valer la ley con estas personas? Y si piensas que el gobierno tiene algo que ver con este grupo de choque Con estas personas perversas, enfermas Que andan haciendo el mal en nuestro país Pues, ¿qué crees? Tienes toda la razón El gobierno tiene todo que ver con estas personas El gobierno encubre a estas personas El gobierno protege Porque el mismo gobierno las envía, señores Y este movimiento feminista No solamente es en México Fue en toda Latinoamérica, Chile, Argentina Perú ¿Y quiénes son los políticos que crean estos movimientos? Los izquierdos socialistas Son los que crean estos grupos Los que hacen este caos en toda Latinoamérica Y que hoy también ya están haciendo de las suyas en México Gracias a un gobierno socialista de izquierda Que tenemos como Andrés Manuel López Obrador Y si hay muchas personas que aún ignoran este tema Pues, qué bueno que aquí se estén enterando Quienes hacen, organizan, crean estos grupos Son políticos de izquierda, señores, socialistas Esto se les salió de las manos Pues, ¿qué hizo? Como siempre Manda a sus porros A sus grupos de choque A sus pagados Para que vuelvan a vandalizar Nuestras ciudades Y aquí vamos a ver Este video En la Ciudad de México El día de ayer Para que veamos Estas personas encapuchadas Que andaban con bombas molotov Vandalizando negocios Queriendo atacar las iglesias en nuestro país Son protegidas Y organizadas por el propio gobierno De la Ciudad de México, señores Hasta le ponen policías Para que las cuiden Increíble ¿Cómo es posible que el propio gobierno Impulse la destrucción La violencia El vandalismo en nuestro país En nuestras ciudades El propio gobierno de Morena Porque, como les digo Esto lo hace la izquierda Vamos a ver este impresionante video Como estas personas Reciben instrucciones Son acarreadas en autobuses Cuidadas por la policía Para hacer destrozos En nuestro país Bajo la protección De la cuarta transformación Del mal llamado Presidente López Obrador Vamos con el video ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no! ¡Gracias! Ahí lo tienen mis amigos Ya ven Ya ven No que esto es pagado por el PAN Por Felipe Calderón Por Fox Por Peña Nieto Por los corruptos Los conservadores Y neoliberales No señores Esto es provocado Y es creado Por el mismo gobierno Ese que le echa la culpa a otros Ese mismo Crea este caos Hace este desmadre En nuestro país Y veamos también señores Comparemos aquí Una imagen Veamos primero La persona Quien es la persona La mujer que aventó ayer La bomba Molotov En pleno Zócalo Quien hirió a varias mujeres Bueno Aquí vemos el perfil De perfil a la mujer Esta es la persona Que aventó el explosivo ayer Y ahora comparemos El perfil de esta persona En el video Donde vemos que le dan instrucciones Y son acarreadas Y cuidados por la policía De la Ciudad de México Comparemos señores Veamos Al parecer Ahí está la persona Al parecer Esa misma mujer Que aventó explosivo En el Zócalo Esa misma mujer Veamos Hay mucha similitud Con la persona Que está en la fila Con la mujer Que está en esa fila Como el mismo gobierno Provoca todo este desmadre En nuestro país Como el mismo gobierno Manda a estas personas A jodernos Y luego Dice que no Tira la piedra Y esconde la mano Y por si fuera poco También tenemos Un segundo video Para que veamos también Como las líderes De estos movimientos Feminazis No feministas No 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 Feministas no son Ojo No le digo feminazis A las mujeres Le decimos feminazis A estas personas Pro aborto Que únicamente Están causando División Y acabar con la familia Otra cosa Es muy diferente A las mujeres Que en verdad Están levantando La voz Por la violencia No solo de mujeres Sino de hombres Bueno aquí vamos a ver Como estas personas Pues ya no se esconden En plena plaza pública Les dan instrucciones A estas personas Que van a hacer Cuáles son los grupos De choque Cómo van a atacar Y lo hacen Con toda confianza Y con toda seguridad Y con toda tranquilidad Porque el mismo gobierno Los envía Vamos a ver el video Vamos a ver una pinche cadena humana Y las recapsulan Son dos cadenas humanas Afuera Van las que se ven más bonitas Aquí a la verga Segunda hilera Las que se van a rifar A los putazos Si rompen Su primer cadena humana Las que se van a rifar A los putazos Salen A ver Putazos en general A la cava Y a los genitales Si hay una formación De peor gol No nos vamos a ir Contra los que tienen escudo Vamos a lanzar A la fila Que sigue Porque los que tienen escudo Están muy ya preparados Entonces no vamos a irnos allá Si se rompe la formación De puercos Jamás me voy a meter en medio Porque me voy a encapsular Me voy a ir por la orilla O sea Están así los puercos Rompemos El grupo de choques El encargado Verga El grupo de choques El encargado De romper la formación De los puercos Se rompe Salen todas Por una hilera Importante Por parejas Bueno mexicanos Ahí lo tienen Ustedes que opinan Estas feminazis Porque estas si son feminazis A plena luz del día En plena plaza pública Diciendo Y dando las instrucciones De como van a atacar Los grupos de choque Enviados por el propio gobierno Para joder A los propios mexicanos Y también nos damos cuenta Nivel de manipulación De nuestras mujeres Chicas Mexicanas Jóvenes Estos movimientos Son promovidos Por la misma izquierda Por el mismo Foro de Sao Paulo Por los mismos socialistas Pues tienen campo libre Y aquí vamos a ver Por último Lo que dijo hoy El ganso bolivariano Mal llamado presidente Inepto y traidor López Obrador Al respecto De lo que pasó ayer Es un movimiento De mujeres Que legítimamente Luchan Por sus derechos Y en contra De la violencia En contra De los feminicidios Pero hay Otra vertiente De Quienes Están en contra Nuestra Y lo que quieren Es que fracase El gobierno Y sobre todo Que no pueda Consumarse La cuarta transformación De la vida pública Del país Es el conservadurismo Disfrazado De feminismo O de lo que resulte Me llamó mucho La atención Ayer Porque nosotros Venimos De la lucha social Y hemos marchado Y nunca Tuvimos Cobertura De los medios Como ayer Televisa En vivo Milenio En vivo Todos Muy atentos Informando Bueno, no todos También Un número Considerable No pudieron Los conservadores Articularse Siguen Sin poder Agruparse Para Formar Todo lo que Conocemos Como Reacción Ahora Están Moralmente Y políticamente Derrotados Sin palabras ¿No? Sin palabras Tira la piedra Y esconde la mano Acabamos de ver Cómo El gobierno Los envía Cómo la misma Autoridad Los cuida El gobierno De la ciudad De México Cuida a estas personas Que andan vandalizando Aventando Explosivos A nuestros mexicanos A nuestros policías A nuestros edificios Monumentos Son acarreados Pagados Organizados El propio gobierno De López Obrador Y ahora Dice López Obrador Que todo esto Es creado Por la oposición Conservadurismo Los neoliberales La verdad Amigos La verdad Con todo respeto Yo se los digo Que jodidos Estamos con este gobierno Lástima Lástima Que hay muchas personas Que todavía no apoyan Que aún Lo siguen Defendiendo Llega este viejito Maniático De López Obrador Y nos está Terminando De joder Bueno amigos Y ustedes Que opinan Dejen sus comentarios Aquí abajo Ya sabes Exprésate libremente Te recuerdo Dale me gusta A este video Para que esta información Llegue a más personas Muchas gracias Bendiciones Viva libertad Y nos vemos Nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima